Vamos Vamos A ver que estás listo A ver que vas a ver es así ¡Mate mi mundo! ¡Mate mi mundo! ¡Mate mi mundo! Esta es la montación de animales Para Para hacer unas cruzas Entre, no sé Entre burros Entre una dos cruz y una vaca Para que se hagan con él Con un perro Es un trabalengas Es lo que se llama Celestica ¿Qué? 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 ¡Mate mi mundo! ¡Sai! ¡Mate mi mundo! ¡Mate mi mundo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Muchas gracias por haber venido hoy nos vemos hasta diciembre y así vamos a druk Gracias, rosa, por todo buena honda ¡Gracias!